No te compares, homie, hay niveles Puro West Coast, a la clica somos cieles Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Tempranito para nosotros esta vez Vamos a reaccionar a este nuevo adelanto Esta nueva canción de la Rosalía Se llama Chicken Teriyaki ¿Ok? Buen nombre, vamos a ver que tal está La Rosalía La Rosalía Estaba brillando Obvio, obvio Está como una cadena de baile o no, algo así Es que el sonido está O sea, desde el adelanto está muy bueno Me encanta que está la pantalla del celular acá a un lado O sea, la tomita esta Viene, corito Va a haber baile pero O sea, pero va a haber Baile en conjunto o baile solo No, a ver, alto No, es que solo ella está bailando Pero se está luciendo un montón Sí, esos pasitos, esa energía que le tira Aprendamos esta coreo No, es que ya se habíamos visto Están muy buenas Todo el mundo Todo el mundo Taca, taca Taca, taca Entró una moto Llegaban los motopapis O sea, porque ahora es un hombre el que la va manejando Pero igual con el casquito Pero entró por la venta Me encanta No, no, pero ya todo el mundo está comiendo Qué grande Están comiendo teriyaki El chicken teriyaki Yo Es que el baile se lo está llevando todo en este video Me encanta En la otra era como actitud Sí, las motos Las motos y todo Aquí es el baile Es que te dices Terminaciones Esos detalles en las terminaciones Bueno O sea, hace lo que quiere Hace lo que quiere No, no, es que ya viene así en todos lados a partir de hoy ¿Qué? ¿Y esto es patines? O sea, aquí se llama patines No sé cómo se llama en otros lados Pero Ah, sí, sí Sí, sí Si es que no me cabían tres motos ahí Pues metemos Sí La patina Sí Ey, brillando Ahí brilla Brillando Brilla Bien Chica teriyaki Es que eso tiene todas las últimas canciones que ha sacado Están muy pegajosas O sea, hay alguna frase, una palabra, algo que se pega un montón Es que chicken, o sea, de cómo lo pronuncias Como lo pronuncias Te puede ser chica teriyaki, ¿sabes cómo? O sea, como, o sea También Tiene ahí varios Tiene ahí Buena, me gustó Me gusta O sea, como la pasada Está buena Saoko A ustedes, ¿cuál prefieren? Saoko Chica teriyaki Mismo estilo En que repetí una palabrita Pegajosa el sonido Sí, 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 sí Tiene un mismo estilo Pero, ajá, el sonido es diferente La letra, pues, también Me encantó aquí el video Porque el baile se lo robó todo Con un montón de pasos O sea, no, 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 no Exacto Y ella se lució un montón bailando Exacto Y pues nada Eso es todo por el video Por la reacción No se les olvide dejar su like Suscribirse al canal Dejar sus comentarios ¿Qué les pareció? Síganos en nuestras redes sociales Y esperen más videos Porque es jueves Nos vemos ¡Gracias!